Que nadie me confunda, que soy yo, el menudo del amargue con sabor. Tú eres como la piel, eres el puro melado, tú eres como la piel, eres el puro melado, eres la calla de azúcar, a mí siempre me ha gustado, eres la calla de azúcar, a mí siempre me ha gustado. Ié, 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 Ié. Suena, Ramón. Domingo no se queda. Nelson Tampora. Suena, Ramón. A ti te llaman melosa porque tienes melodía. A ti te llaman melosa porque tienes melodía. Bailando con ti lo siento porque nunca había sentido. Bailando con ti lo siento porque nunca había sentido. Ié, 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 Ié. Bueno, compadre, eso está para chuparse los dedos. Bailando con ti lo siento porque nunca había sentido. Bailando con ti lo siento porque nunca había sentido. Ié, 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 Ié. El ingenio no volna, no tiene muy buena caña. El ingenio no volna, no tiene muy buena caña. No quiero caña ni mi emulada. Lo que quiero es la limonada. Yé, 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 yé. Sube a la mesa guitarra, Maestro Ramón. San Segundo, Solterito del Cibajo. Ahí, Nesor Tambora. Sube a la mesa cuira y coguira. Sube a la mesa guitarra, Maestro Ramón.